¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque les traigo otro video. Y obviamente es otro video de Halloween porque nadie se maquilla así para salir a cualquier lado, ¿no? Bueno, este maquillaje es de una muñeca zombie y sé que el video va a estar un poquito largo porque es un montón de cosas que hice en este lado y otra cosa en este lado. Si les gusta el video no olviden de darle un like, suscríbanse a mi canal ahí abajito en el botón rojo donde dice suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos. Síganme en Instagram y en Facebook porque ahí siempre les cuento las cosas que compro y esas cositas. Y nada chicos, ahora sí los dejo para que vean cómo hice este maquillaje. En este lado de acá es que me voy a hacer las heriditas y cosas así y para eso voy a utilizar goma. Es esta goma de acá que es no tóxica para los niños y todo eso. Lo voy a vaciar en un recipiente y acá ya tengo papel higiénico cortado en cuadraditos y me lo voy a pegar en la cara donde quiero que estén las heridas. Luego que ya pusieron la primera capa tienen que esperar que seque para que se vuelvan a echar más pero yo lo voy a secar con la secadora. Listo, ya terminé de pegarme los papelitos, me he pegado varios y ahora lo que voy a hacer es aplicarme un primer pero no obviamente encima de esto sino al otro lado. Ahora, mientras espero que absorba el primer que me he aplicado en este lado de la cara, en este lado me voy a aplicar una base coreana que es un poco más clarita al tono de mi piel y lo voy a aplicar con una brocha que es esta de acá, una kabuki y le voy a dar así como que toquecitos y lo voy a empezar así a maquillar a toquecitos porque si sobo o lo hago más monjita se va a desprender todo lo que he hecho. Listo, luego me apliqué esta base coreana en toda la cara para estar un poquito más pálida y ahora lo voy a sellar con unos polvos sueltos, estos son de Unique y es en el tono mediano 1. A este lado le voy a hacer el contorno, un lado que no me he pegado nada y voy a estar usando esta paletita de acá que es de BH Cosmetics. Uy, casi se me coge. Luego me voy a aplicar este rubor rosadito que es de NYX, es súper bonito y me encanta con una brochita así bien pomposa para que, pero digamos no tan densa para que el blush no se vea tan fuerte. Bien chaposita porque supuestamente somos como que una muñeca zombie entonces siempre los muñequitos tienen como que las chapitas así bien marcaditas. Y como iluminador voy a estar aplicándome este rosadito con este blanco, así los voy a combinar. Son súper, son como colores de fantasía pues porque obviamente nadie brilla ni rosado ni blanco. Ahora, obviamente en este lado no voy a maquillar, hacerme contorno ni nada, solo voy a hacer las heridas, pero antes de eso voy a maquillar los ojos. En este lado voy a hacer colores así como que pasteles, naturales y en este lado lo voy a hacer más intenso. Ok, voy a tomar este colorcito de acá, estos dos, los voy a combinar y van a ser mi tono de transición. Luego voy a mojar una brochita con un fijador de maquillaje y voy a tomar este color que es como un este rosadito medio metálico, pero lo he mojado para que se vea más intenso el color. Y ahora voy a tomar este color que es un moradito más oscuro y eso lo voy a poner al final y lo difumino como para darle más oscuridad. Luego para maquillar este ojo de acá voy a utilizar esta paleta que tiene colores más rojizos y más intensos y como color de transición voy a estar usando este de acá que es como un moradito y lo aplico con una brocha así gordita arriba de la cuenca y lo difumino bien. Luego vuelvo a mojar esta brochita con un fijador de maquillaje y voy a tomar este color rojito que es así como que un poco brilloso, entonces para que brille más con esta brochita mojada. Y en la parte de abajo voy a combinar esta sombra que es así como roja con morada y voy a hacer el delineado. Pero el delineado lo voy a llevar hacia abajo, hacia la ojera, para que parezca que tengo el ojo golpeado. Ahora ambos ojos me voy a delinear con un delineador marrón en la parte de abajo. Ahora me voy a poner unas pestañas postizas y ahorita regreso. Ya, ya me puse las pestañas, ahora sí viene lo bueno, vamos a empezar a despellejarnos. Y hasta luego que te has levantado, si la piel agarras un labial color rojo y lo empiezas a colocar supuestamente en la parte de adentro. Si es mate mejor, porque luego le vas a aplicar sombras color guinda y negritas para que oscurezca. Luego voy a tomar esta sombra que es así como media moradita y... Sí es moradita. Y le das así como que acá los bordecitos para que den la impresión de que tu piel está moreteada de lo que te está arrancando. Que son hematomas ahí. Luego voy a tomar esta sombrita de acá. Esta sombrita es como un guinda pero medio amarronado o algo así. Y eso sí lo voy a poner adentro donde está la sangre. Y finalmente una sombra verdecita para terminar como que darle un poco más de... Listo chicos, luego de habernos hecho todas las heridas y los moletones hasta por acá vamos a hacernos los labios que es lo único que nos falta. Y voy a estar usando un tono medio rosadito fucsia. ¡Inspiration! ¡Vamos! Gracias por ver el video.